Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos, que dirige el periodista Santiago Marmolejo. Pues bien, tenemos que decir que se desarrolló la primera reunión institucional del Comité Ejecutivo de FECODE con el ministro designado de Educación, el doctor Alejandro Gaviria. Fue un encuentro concertado con el objetivo de entablar diálogos en pro de la educación pública, donde resultó evidente la voluntad política. El Comité Ejecutivo planteó la situación actual del sector, en particular el incumplimiento de los acuerdos firmados entre FECODE y el gobierno saliente de Iván Duque. En los temas tratados destaca la alerta roja que identificó FECODE en el marco de la comisión de empalme con el actual gobierno, donde se evidencia que existe una desfinanciación de alrededor de un billón ochocientos millones de pesos en el presupuesto de educación para finalizar el año dos mil veintidós. Asimismo, también se trataron temas importantes como la reforma al sistema general de participaciones necesaria para garantizar la financiación de la educación pública. El estatuto de la profesión docente es un imperativo, la construcción de un nuevo estatuto que dignifique la profesión docente y de una verdadera estabilidad laboral y un ascenso por título, experiencia y producción académica. La contratación real de los servicios de salud y seguridad y salud en el trabajo, los cursos de los ocho mil educadores de la SDF tercera corte que el actual gobierno ha venido incumpliendo. Las convalidaciones para los títulos realizados en el exterior, permisos sindicales, conversión de cargos, el respeto y valoración de la labor docente, entre otros aspectos. Por su parte, el ministro de educación designado, doctor Alejandro Gaviria, asumió el compromiso previo de reconocer los derechos políticos y laborales del magisterio colombiano respecto a la independencia y autonomía de PECODE, rechazar el señalamiento y la estimatización contra los trabajadores de la educación y avanzar en la propuesta de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, el estatuto docente, los cursos de los ocho mil y lo que tiene que ver con el tema de la salud. La tarea es sacar adelante de manera conjunta la educación de los colombianos, manifestó el ministro. Esta reunión es un inicio positivo para plantear las relaciones, la construcción de confianza y el diálogo con el gobierno electo de Gustavo Petro en pro de la educación pública y los derechos de los colombianos y la dignificación de la carrera docente. La próxima reunión está agendada para el 16 de agosto del 2022. Positiva esta reunión. Por otro lado, decirles que continúa el mal servicio de salud frente a la prestación del servicio de salud al magisterio del Cesar y su beneficiario. Seguimos exigiendo y denunciando ante la opinión pública y al magisterio del Cesar el gran deterioro del sistema de salud del magisterio por la inoperancia del Ministerio de Educación Nacional y el FOMA por la falta de control de veedurías en la prestación del servicio que realiza la EPS en las diferentes regiones del país. No puede alejarse la salud y la vida de los maestros y de su familia con demoras injustificadas en citas y procedimientos especializados o en la entrega inoportuna de medicamentos, pero también exigimos el correcto funcionamiento de las líneas telefónicas. Tenemos derecho a una atención médica digna, eficiente, oportuna y de calidad. Por eso exigimos no más dilaciones y le exigimos a la FOSCAL Q SEMA un servicio digno para el magisterio y nuestra familia. Por último, recordarle a todos los docentes y directivos docentes la actualización del CIGEDO, lo que tiene que ver con actualizar la hoja de vida ingresando la información solicitada y su respectivo soporte. Hay que recordar que como servidores públicos debemos cumplir con este trámite que vence este 31 de julio. Declaración de hoja de vida de bienes y rentas vigencia 2021 en el aplicativo CIGED2. Recordemos, vence este 31 de julio del 2022. Muchas gracias. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Buenos días al magisterio del departamento del Cesar, en su programa Aducesar Somos Todos, afectuoso saludo. En esta oportunidad expreso la radiografía de este gobierno vil que termina y las esperanzas de un gobierno nuevo, un gobierno transicional, un gobierno que espera cumplirle a la sociedad colombiana y por supuesto al magisterio. Hoy las esperanzas están puestas en ese gobierno, que nosotros desde las organizaciones sociales, por supuesto FECODE y Aducesar, entramos a apoyar de manera decisiva, con la plena convicción que vendrá el cambio para el país y para todos los sectores. Con esto queremos expresarle a la opinión pública y al magisterio que a pesar de que apoyamos este gobierno transicional, estamos también dispuestos a criticar las cosas que no se den en el transcurso de estos cuatro años. Pero más allá, hoy la educación espera con este gobierno que se cumpla lo pactado. Creemos y estamos convencidos que los compañeros del 1278 podrán contar con el ascenso, podrán contar con su publicación. Pero más allá, queremos también decirle al magisterio y a la opinión pública que seguimos siendo maltratados en el problema de salud. Es triste, es triste, es vergonzoso que no contemos con las citas a tiempo, con los programas de asistencia médica asistencial y nos toque en el peor de los casos pagar de nuestros propios recursos los medicamentos para intentar tener una mejor salud. Por eso, exhortamos a este gobierno que entra a partir del 7 a regular, que mire con buenos ojos el problema de salud. Ahí vamos a estar atentos para que esto pueda cambiar en la medida a largo o a corto plazo. También queremos decirle a la opinión pública que los problemas en educación siguen, encontramos... Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a toda la comunidad del departamento del CESAR. La Central Unitaria de Trabajadores ha venido realizando diferentes actividades en medio de este panorama que empieza a despegar en el país. Se han dado, evidentemente, expectativas frente a lo que viene con el gobierno del presidente Petro. La Central Unitaria de Trabajadores ha expresado su apoyo a este gobierno, no sin antes decir que mantenemos la independencia y autonomía como sindicatos que somos. Y en esa perspectiva creemos nosotros que vamos a desarrollar actividades dentro del marco legal y constitucional. Por eso, entonces, necesitamos que la Colombia que hoy se estrena, necesitamos que se plantee en cambio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud y, por supuesto, la educación. Y en ese sentido, hemos planteado que se requiere una serie de reformas en lo que tiene que ver con la justicia, reformas en el aspecto agrario, en donde este gobierno ha planteado que hay que profundizar los derechos de los campesinos. Y por eso se requiere una reformas en los campesinos y, por eso, se requiere una reforma agraria que, entre otras cosas, el gobierno ha querido representar en la ministra Cecilia López Montaño. Y en ese sentido, entonces, el gobierno ha dado muestra con los nombramientos que se han hecho en los ministerios, que efectivamente ese cambio se espera y que ha sido de aceptación por parte de la ciudadanía los diferentes nombramientos que se han hecho en el ministerio. Por eso, nosotros creemos desde la central que se auguran, indudablemente, cambios para el país. Por ello, entonces, hemos planteado diferentes tareas, las cuales consisten en hacer comunicaciones, en hacer relaciones con los diferentes estamentos del gobierno nacional. Y, por supuesto, llevar a cabo un plan de acción que permita, en medio de esos nuevos cambios, que permita llegar a las bases y plantearle a los trabajadores y trabajadoras que nosotros, como central, vamos a desarrollar ese plan. Y, por supuesto, tenemos que ir a los diferentes... Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar, somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Un saludo al Magisterio de Valledupar y del Cesar, les habla María Yamil Labrito de Armas. Nos volvemos a encontrar en este programa Aducesar Somos Todos y compartir algunas situaciones de la vida nacional. Estamos esperando la posesión de nuestro presidente Gustavo Petro. El tiempo se acorta, el 7 de agosto llegará pronto. Y en esa medida en que transcurre el tiempo, estamos mirando la conformación de su gabinete y que miramos con muy buenos ojos porque es una designación bastante diversa y que llena las expectativas. De alguna manera mezcla la representación de muchos sectores y personas de muy alta trayectoria, capacidad y experiencia. En ese sentido, bueno, esperemos que todo avance de la mejor manera posible y miramos un poco ese ramillete de designaciones que ha hecho nuestro presidente Gustavo Petro. Y entonces tenemos en el Ministerio de Hacienda José Antonio Campo, un hombre de gran trayectoria. En el Ministerio de Ambiente Susana Mahomar, politóloga. En el de Cultura Patricia Arisa. En el de Educación Alejandro Gaviria, una designación con la que se tiene mucha expectativa. Algunos sectores han tenido mucha prevención, pero nosotros esperamos que con esta designación, pues la cartera de educación camine por mejores senderos y se vislumbre esa justicia social dentro del campo educativo. En salud, Carolina Corcho, también médica con mucha trayectoria, defensa Iván Velázquez, una vida dedicada a luchar contra la corrupción. Embajador de Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Se diste hasta ahora que deportes, María Isabel Udupia. Y tenemos, mirando la parte de las etnias, eso que nunca se había dado, y entonces tenemos a indígenas representando a sus etnias y a toda esa conglomeración de personas que siempre estuvieron excluidas. Y encontramos entonces que Leonor Salabata, cesarense perteneciente a la etnia arhuaca, fue nombrada embajadora ante la ONU. Patricia Togón de los Embera en la unidad de víctimas, directora de la unidad de víctimas. Y Giovanni Yuti del pueblo Nasa, se nombra como director de la unidad de restitución de tierra. Todo esto lo vemos con buenos ojos y la esperanza es que Petro con su gabinete avancen hacia esa justicia social que todos estamos pidiendo y esas oportunidades que no llegaron en otro momento y esperamos que lleguen ahora. Por otro lado, quisiera referirme a este nuevo gobierno y al ministro de educación electo y cómo van las cosas entre nuestra federación, que es quien nos representa en términos de derechos. La primera reunión institucional que se dio con el Comité Ejecutivo de FECODE se dio el 19 de julio, donde estuvo toda la representación que nosotros tenemos de la parte sindical reunido con el ministro de educación Alejandro Gaviria, haciendo un empalme que recoge muchas situaciones relacionadas con las negociaciones anteriores entre FECODE y el gobierno y que no se han cumplido. Y entonces, en ese sentido, pues vemos que si se da todo como está marchando en la comisión de empalme, pues se reflejan buenos vientos. Y lo que queremos es que por lo menos se haga la reforma al Sistema General de Participaciones para que haya mayor equidad en la parte de educación y se dé todo lo peticionado de la mejor manera posible, porque sin plata nada se puede hacer. Entonces, que se haga esa reforma para avanzar en el camino. También el preescolar de tres grados, que se mire, se eche una mirada hacia allá. El Estatuto Único de la Profesión Docente. Bueno, y entonces, si miramos todo eso, pues podríamos ir avanzando en otras situaciones que aparecerán en el camino y que es la carta magna de esa reunión, de esa comisión de empalme. Nosotros esperemos que todo se dé de la mejor manera posible. También quiero referirme al problema de salud y en ese sentido la prestación del servicio de salud de los maestros es precaria, es inoportuna, es indigna. Y también estamos pensando que todo mejore con la designación de Gustavo Petro. Es verdad que al arbolito le estamos colgando muchas cosas, pero esas son las aspiraciones, esos son los sueños, tener un servicio que respete la dignidad del maestro y de su núcleo familiar. Y pues las luchas que se han dado, las denuncias, los movimientos, pues no han servido de nada porque ellos prometen y prometen, pero jamás cumplen. La realidad es otra cuando llegamos a las puertas de la organización que nos atiende en términos de salud. En eso también tenemos expectativas y esperamos que revisen los términos de negociación para esa licitación de esas empresas que atienden al magisterio en términos de grupos familiares, maestros y grupos familiares. Finalmente, decirles compañeros pues que también estoy en ese paso de aspirar a la junta directiva de Aducesal, de ser un miembro más en esa junta y desde allí pues comenzar de manera más directa a colaborarle con puntos específicos a los compañeros del magisterio. De verdad que me siento muy capaz y pues esa es la idea, ese es el sueño y para que ustedes lo sepan, yo les comunico eso y que estén a bien apoyarme en ese camino que quiero replantearle a mi vida sindical porque siento que pues he dado he dado muchas cosas por los derechos del magisterio, por los derechos complicados y creo que soy capaz desde Aducesal pues caminar, seguir caminando en esa senda. Un saludo a todos y a todas que Dios los bendiga. Aducesal, vela por la defensa de los docentes. En Aducesal somos todos, este es el tema del momento. Un cordial saludo a todos los maestros y maestras del departamento del Cesar. Les habla Gustavo Alfonso Palacio, presidente de la subdirectiva del PASO, que a través de este medio se dirige muy respetuosamente con el objetivo de informar los sucesos al interior de nuestra educación pública y nuestro sistema educativo, saludando especialmente a todos esos maestros luchadores que día a día se esfuerzan por mejorar la educación, desarrollar competencias en nuestros estudiantes en el futuro de nuestra Colombia. Pues bien, compañeros, en este nuevo gobierno que se avecina a amigos de los maestros, esperamos que se puedan dar las reformas estructurales, verdaderas reformas estructurales a la educación pública para su beneficio. Desde Aducesal y desde FECODE hemos empezado a trabajar en esa integralidad con el gobierno nacional. Lo hemos evidenciado, estuvimos viernes y sábado en un consultivo nacional en donde se recogieron propuestas importantes que entre otras cosas ha sido el querer histórico de los maestros implícitos en los acuerdos desde el 2015 ratificados en el 2018 expresado en esas marchas que hemos realizado históricamente pero que lastimosamente con el gobierno de Duque y con la gente de Uribe no se ha podido compañero. Esperemos que con el ministro de educación el doctor Gaviria se recoja ese anhelo y ese querer del magisterio que zozobra en ese río de ilusiones en donde pretendemos de que haya una nueva Colombia en paz y en libertad para que los maestros podamos continuar desarrollando ese excelente trabajo compañero. Al magisterio se ha irrespetado a través de los tiempos no se le ha dado el valor que se merece y se ha estigmatizado puesto que obviamente tenemos diferencias de pensamiento frente a estos gobiernos represivos que afortunadamente y gracias a la bendición de Dios y gracias al magisterio y al pueblo colombiano le dimos a este nuevo gobierno un espaldarazo para poder salir adelante de esta crisis. El ministro Gaviria se sentó el día martes con FECODE lo hemos evidenciado a través de las redes y hay la posibilidad compañero de que los acuerdos que están allá implícitos se empiecen a dar cumplimiento para beneficio de todos los maestros sin distingo para los maestros del 1278 para los maestros del 2277 para los etnoeducadores para nuestros compañeros afros la intención compañero que exista un estatuto único docente con el mismo derecho en donde el maestro del 1278 pueda ascender y deje de tener el título debajo del colchón compañero porque es injusto que un maestro que haya sido vinculado en la 1A o en la 2A haya trascendido el tiempo se haya especializado haya hecho sus estudios posteriores y que hoy continúe en el mismo grado entonces la intención es que nuestros compañeros tengan esa movilidad en el escalafón y hay que seguir luchando por eso compañero defender el tema de la salud que es supremamente importante compañero trabajar unido para la inversión en agua potable en sanamiento básico en salud y que está obviamente sujeto a esas reformas del sistema general de participaciones que nos hemos exigido propiciar que nuevamente se retomen los acuerdos de paz compañero para que el presupuesto de la guerra disminuya y se pueda revertir para educación y para salud fortalecimiento del preescolar compañero para que haya un preescolar de tres grados que permite ingresos de aquellos jóvenes que hoy se están preparando hoy nuestros licenciados que acaban de terminar piden a gritos tener la posibilidad y la oportunidad de ingresar al sistema porque eso fueron los que estudiaron entonces necesitamos que este gobierno que es amigo más el trabajo el acompañamiento de nosotros porque lo difícil viene que es gobernar permita de que cosas importantes para el magisterio empiecen a llegar recuerden compañero que vamos a estar trabajando de la mano hoy Gustavo Palacio es candidato a docesar departamental y el querer es llegar con cambio generacional con ideas nuevas para que beneficien al magisterio compañero vamos trabajando en toda la parte del centro del cesar necesito tu apoyo solo con tu ayuda podemos lograr un espacio en la docesar departamental pero desde ahora te digo vamos a trabajar con seriedad con respeto por el voto de nuestros compañeros porque somos capaces de liderar procesos de llevar propuestas interesantes a un cúmulo de 10 compañeros que llegaremos en donde nos podremos de acuerdo pero para defender al magisterio cuento con tu apoyo un abrazo Dios te bendiga hemos llegado hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención la asociación de la asociación de la asociación de la asociación Gracias.